Vamos a presentar la plataforma de financiación colaborativa Emprende en Linares. Antes de pasar a la presentación tenemos que hacer una pequeña reflexión de qué es la financiación colaborativa y en qué números nos estamos moviendo. La plataforma Emprende en Linares que pusimos en marcha el Ayuntamiento y la Cámara de Comercio hace ya para tres años pretendía crear un ecosistema empresarial que fuera atractivo para todos los emprendedores. Yo creo que lo hemos conseguido. Hemos conseguido un ecosistema en el que cohabitan emprendedores tecnológicos, innovadores, startups, porque les hemos ofrecido un sitio en el que coincide una serie de recursos que permiten la digitalización de la empresa y permiten tener acceso a una serie de ayudas y una serie de recursos como no hay otros, no solo en la provincia sino seguramente en Andalucía, aunque puede que haya determinados ecosistemas en ciudades más grandes que ofrezcan algo parecido a lo que estamos haciendo. Y nos faltaba una pata, nos faltaba una pata que creíamos que era necesaria, sobre todo hoy día, en el que la mayor parte de los jóvenes emprendedores se mueven a través de Internet y conocen esas nuevas formas de financiación que dan un salto sobre la financiación tradicional y que en otros países se está moviendo y está creciendo a pasos agigantados. Y ahora vamos a ver algunos números. Realmente queríamos empezar haciendo un recordatorio de qué se emprende en Linares. Recuerdo una estrategia que se marcó el Ayuntamiento de la Cámara de Linares para potenciar la atracción de conocimiento, la atracción de talento, el conseguir que las startups tecnológicas e innovadoras se implantaran en nuestra ciudad y a partir de ahí plantear un crecimiento estable en cuanto a empleo de calidad. Bueno, como decía, establecimos una serie de recursos que son todos los que habéis podido ver en este vídeo, que era esa capacidad para atraer a todas aquellas ideas que quieran compartir con nosotros esta ubicación privilegiada y estos recursos que hemos puesto en manos de todos. Además, a todo esto se une el que somos un Digital Innovation Hub. Solo hay tres en Andalucía. Traducido quiere decir que somos uno de los concentradores de innovación más importantes que hay en Andalucía y eso está reconocido por la Unión Europea. Hay tres, uno en Málaga, otro en Granada y otro aquí en Linares. Eso quiere decir que aquí las empresas van a encontrar todos los recursos necesarios para su digitalización. Y que no se nos olvide que la mayor parte de las empresas a la hora de decidir ubicarse, instalarse en un sitio, buscan sobre todo recursos. Y en esta ciudad los recursos industriales son una de las ventajas competitivas que tenemos con respecto a los demás. Entrando de lleno en la plataforma Emprendes Linares, tendríamos que hacer una serie de consideraciones. La financiación colaborativa realmente en España está experimentando crecimiento, pero si la comparamos con la financiación tradicional debe estar en algo así como un 0,4 o un 0,5%. Lo que ocurre es que comparativamente en Europa todavía estamos muy lejos de los números que hay en América, en Estados Unidos o en Asia. Estamos a años luz de América y Asia. Y eso va cambiando poco a poco. En el año 2016 ha subido casi un 163% la financiación en plataformas colaborativas, en financiación distinta a la financiación tradicional en Europa. Y realmente el mercado anglosajón, Gran Bretaña, es quien lidera la mayor parte de esa financiación. Todavía los países del centro de Europa y los países mediterráneos estamos empezando a crecer. En concreto España, este año, en el año 2017, ocupa el sexto lugar. Pero vuelvo a insistir, las cantidades que manejamos son muy escasas. Pero es verdad que ha habido un crecimiento de un año a otro de en torno al 73% y es algo que sigue subiendo poco a poco. Para que os hagáis una idea, las plataformas colaborativas están reguladas en nuestro país, se regularon en el año 2015 y existen solamente 24 plataformas como estas que vamos a presentar actualmente en el mercado español. Plataformas reconocidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir que, al final, una plataforma de este tipo, si no está bajo esta regulación, no tendría sentido. La plataforma Emprende Linares pretende buscar financiación para todos los emprendedores que hay en nuestro ecosistema y todos aquellos que quieran participar con nosotros, partiendo de que realmente hay varios tipos de financiación y de participación. Que os vamos a ir enseñando. La financiación de Emprende Linares, como podéis ver ahora mismo, tiene el crowdfunding de recompensa, que os explicamos lo que es, la inversión y préstamo online, que la hacemos a través de Adventuris, que es una de las empresas autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores para poder realizar este tipo de financiación, financiación institucional y convenios con entidades financieras. Y empiezo por el último. Convenios con entidades financieras, el último que hemos firmado, que recordáis todo porque lo presentamos hace poco, fue con Caja Rural, que puso a disposición de todos los emprendedores alrededor de un millón de euros para financiación. Y que, en palabras de su presidente, en aquella rueda de prensa, ese millón podía ser lo que fuera, siempre que fuera para emprendedores que quisieran trabajar con nosotros. La financiación institucional es la búsqueda de financiación a través de todas las ayudas que vayan convocando nuestras administraciones. Y entramos en el crowdfunding de recompensa. Los emprendedores que quieran trabajar con nosotros van a poder tener acceso a crowdfunding de recompensa o a crowdfunding mediante préstamo participativo. El crowdfunding de recompensa es algo que está dando respuesta a determinadas necesidades que no encuentran comunicación en financiación tradicional, seguramente porque es muy complicado que la encuentren porque no hay detrás una base sólida de un proyecto de empresa, de un plan de negocio. Y que realmente lo que aporta es, pues eso, recompensas a que haya un mecenas que quiera o que confíe en este tipo de proyectos. Y estamos hablando de proyectos que, sobre todo, tienen fin social. Estamos hablando de alguien que quiere publicar un libro, de alguien que quiere que le financien un concierto, de alguien que quiere que un determinado cómic se ponga en marcha o que un evento cultural se pueda poner en marcha o que un evento de empoderamiento de algún colectivo en riesgo de exclusión pueda ser financiado. Todo eso es crowdfunding de recompensa. Todo eso lo vamos a poder ver a través de esta plataforma y lo vamos a poder conseguir. Es publicar mi proyecto y que en ese proyecto todo aquel que quiera participar, pues pueda ayudar a poner ese proyecto en marcha. ¿Y qué recibe el que financia? ¿Qué recibe el que aporta? Pues recibe, como el propio nombre indica, una recompensa. Esa recompensa, unas veces, puede ser sinceramente gracias. Pero normalmente no es así. Normalmente, si es la publicación de un libro, pues va a recibir unos cuantos ejemplares dedicados por el autor. Si es para un concierto, pues va a recibir una serie de entradas. Es decir, hay veces que la recompensa está en probar los prototipos para que pueda haber un feedback con el promotor y conocer así, bueno, pues cómo se comporta ese prototipo. Estamos hablando, vuelvo a insistir, de proyectos con mucha base social. Y nosotros pensamos que necesitábamos ese tipo de proyectos en esta ciudad. Sin olvidar, y ahora incidiremos en ello, en que en esta plataforma tiene cabida todo el mundo. No estamos hablando solo de nuestra ciudad. Estamos hablando de nuestra provincia. Estamos hablando de que al final esto está en la red y puede participar cualquiera. Y ahora explicaremos la forma de participar. Y por otro lado, la otra gran apuesta que hacemos es la inversión y préstamos online de forma participativa. Ahí realmente lo que hay es una inyección de financiación, de dinero, en un proyecto. En un proyecto perfectamente estudiado, perfectamente presentado, con un plan de empresa, con un plan de negocio y en el que van a confiar los inversores. Y esos inversores son o inversores ya reconocidos o cualquiera de los presentes en esta sala que puede aportar financiación a ese proyecto. Realmente el emprendedor va a poner en marcha o va a decir cuáles son sus expectativas, va a presentar el proyecto, lo va a colgar de la red y son los ciudadanos, los inversores, las empresas, todo aquel que vea ese proyecto y que le parezca interesante, quien va a apostar por invertir en ese proyecto hasta conseguir el objetivo marcado por el emprendedor. Lo importante es saber cómo funciona. En principio, lo único que hay que hacer es darse de alta en la plataforma, subir el proyecto y a partir de ahí entramos nosotros en juego. Vamos a analizar todos los proyectos. Esto no es una plataforma libre donde entra cualquiera y cuelga cualquier tipo de proyecto. Solamente va a haber proyectos perfectamente trabajados, perfectamente estudiados y que tengan realmente detrás un business plan, que sea un proyecto sólido. Y para eso, a cada proyecto le vamos a asignar un tutor. Ese tutor, si el proyecto es maravilloso, pues simplemente dará el visto bueno. Si no es maravilloso y tiene alguna carencia, pues se sentará con el emprendedor y tratarán de ver las carencias, los posibles defectos para presentar al final un proyecto que sea financiable y que al final cumpla con las expectativas del inversor, al mismo tiempo que cumple con las expectativas del que necesita la inversión. Una vez hecho eso, se diseña la campaña y se publica esa campaña. Esa campaña, como podréis ir viendo, esto no son nada más que pantallazos de cómo se va registrando uno en la plataforma, pero en fin, que tampoco es algo en lo que nos vayamos a detener mucho porque es muy intuitiva, es muy fácil de publicar y siempre habrá, para cualquier problema, un teléfono de contacto para ayudaros a poder publicar ese proyecto. Subimos el proyecto. Una vez que los proyectos están publicados, pues habrá una parte, o hay, de hecho, una parte en la que conocemos los proyectos que están publicados. En este momento hemos puesto algunos de ejemplo, como tenéis ahí, en la que se dice qué proyecto es, qué plan de negocio tiene detrás, qué cantidad se quiere conseguir para ponerlo en marcha y qué plazo nos damos para ponerlo en marcha, el proyecto. Eso es muy importante, saber qué cantidad necesitamos para ponerlo en marcha, qué plazo nos damos y qué va a recibir el inversor. Porque aquí el inversor sí recibe o una parte del equity de la empresa, es decir, una parte del accionariado de esa empresa, una participación, pues mira, por tanto dinero vas a recibir un 1% o un 2%, lo que el emprendedor quiera poner en el mercado o un contrato en el que en caso de éxito, en caso de venta de la empresa, cuando se alcance la inversión necesaria, vas a tener una participación en la venta de la empresa. Hay muchas formas de establecer el contrato entre los inversores y el emprendedor y todo eso se recoge en un contrato perfectamente regulado en el que intervenimos nosotros, Emprenden Linares, para que todo esté perfectamente recogido. Una vez que el inversor quiere invertir en este proyecto, pues simplemente hace la transferencia, recibe su, perdón, hace su intención, recibe su contrato, lo firma mediante firma digital, recibe cada uno de los documentos y se hace el ingreso en una cuenta. A partir de aquí, la mayor parte de los proyectos, yo vuelvo a insistir, están súper bien analizados, le hemos puesto un tutor, estamos utilizando el método, me parece que es Goldsmith, para el análisis real de todos los hitos del proyecto, que es un método americano que en los últimos cinco o seis años ha conseguido poner en el mercado más de mil proyectos con una financiación de más de 600 millones de dólares. Yo creo que nos da la suficiente seguridad como para saber que el proyecto es un proyecto viable, pero aún así, cada uno, una vez que lea las diferentes condiciones, características y plan de negocio del proyecto, decidirá qué es lo que quiere hacer. Esto en el fondo es un llamamiento a todo aquel que quiera invertir, pero también a cualquier ciudadano. Esto que estamos explicando parece que es un proyecto solo para emprendedores, pero es un proyecto para todo el mundo. Que no se nos olvide que yo he invertido en cuatro o cinco proyectos y que hay veces que solamente hay que invertir 50 euros, 100 euros, no necesitas más, no se trata de ser grandes inversores porque no tenemos capacidad para ser grandes inversores. Para eso están los fondos, para eso están los fondos de capital riesgo, los fondos de inversión, los business angels, pero el ciudadano puede participar en estos proyectos y nosotros invitamos a que participe en todo aquello que confíe, en todo aquello que cree que sea un proyecto implantable en nuestra ciudad. Yo creo que puede ser muy interesante el participar de forma mínima en proyectos que creemos que van a ser exitosos y que pueden ser interesantes para nuestra ciudad. Está abierta a todo el mundo esta plataforma, está abierta a emprendedores de Linares y está abierta a cualquier proyecto. ¿Qué ocurre? Que ese cualquier proyecto, que nosotros no vamos a eliminar ninguno que sea un proyecto sostenible, si se instala con nosotros, pues tendrá muchas más cosas y muchas más ventajas competitivas por todo lo que ofrecemos. Pero está abierto a cualquier tipo de proyecto, igual que está abierto a cualquier tipo de inversor. Sabiendo y volviendo a existir que todavía en España nos falta un impulso en cuanto a la financiación mediante crowdfunding y crowdlending. De todas maneras, en esta etapa de crecimiento que veníamos relatando, yo creo que en los próximos años esto va a ser un boom porque casi todo lo que en el mercado anglosajón funciona termina por funcionar también en el resto de países europeos. ¿Y qué ocurre? Que seguramente alguien se preguntara ¿Qué ocurre con el dinero que se va recaudando, con la financiación que se va recaudando para un proyecto determinado? Bueno, pues hasta que no se cumple el plazo de la campaña, y esta se cierra, hasta que no se comprueba que se ha recaudado todo lo que era necesario, no se transfiere ese dinero al emprendedor, que es cuando el emprendedor va a disponer de él para poner en marcha su negocio. Y si no se cumplen las expectativas, pues tranquilamente se devuelve toda la financiación a cada uno de los emprendedores. Y vuelvo a insistir, todo esto firmado con la empresa Adventuris, que es una de las cuatro o cinco que hay actualmente en España, autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Si solo con este tipo de financiación no consiguiéramos encontrar o tener la financiación que estamos buscando, tenemos un paso más. Y ese paso más es que podemos buscar financiación a través de Business Angel, a través de fondos de inversión, a través de fondos de capital riesgo, a través de esta plataforma, esta empresa con la que hemos firmado, con la Adventuris, que se encargará de buscar financiación para esos proyectos. Lo que queremos al final es que cualquier proyecto que nosotros creamos que de verdad es viable, que los emprendedores creen en su idea de negocio, en su proyecto de negocio, y que los tutores que vamos a poner y los mentores que vamos a poner nos den el visto bueno, queremos que todos pueda ser posible ponerlos en marcha. Y si no encontramos financiación, por la razón que sea, en el mercado tradicional, que puedan entrar en este mercado, que es un mercado creciente y que es un mercado que estamos seguros que para el 2020 va a estar en torno, por la previsión de crecimiento que tiene actualmente, estará en torno al 8 o el 9% de la financiación total de nuestro país. Esto es más o menos la plataforma que hemos puesto en marcha. Yo creo que realmente nos encontramos ante un producto, vuelvo a insistir, 24 plataformas, hay actualmente solo en nuestro país, autorizadas por la CNMV, 24 plataformas que están buscando financiación para todos los emprendedores que quieran entrar en este proyecto, 24 plataformas que quieren realmente que cualquier proyecto y negocio viable pueda implantarse. Eso es lo que nosotros buscábamos y eso era lo que decía al principio, la pata que nos falta de este banco que hemos creado que es Emprende Linares. Un proyecto que permite o que tiene las instalaciones en las que estáis ahora mismo y que todo el mundo puede ver y en la que fue decisiva la intervención del Ayuntamiento, la ciudad para financiar todo esto. Tenemos un vivero de empresas enorme, de 16 naves, esta incubadora, el Centro de Innovación. Creo que todo esto dentro de un campo científico-tecnológico es el ecosistema perfecto. Yo os haría una reflexión. El Polo Digital de Málaga nos visitó, hará cuestión de cuatro o cinco meses. El Polo Digital de Málaga, pues como comprenderéis, es que está en Málaga. Tiene financiación de Pro Málaga toda la que quiera y más. Y empezó más o menos cuando nosotros, con la creación de ese Polo Digital, que pretende una cosa muy parecida. Es decir, llenar de conocimiento, llenar de tecnología, de innovación. La ciudad de Málaga, en concreto, una zona muy bien ubicada junto a la playa, en las antiguas instalaciones de Tabacalera. Y el director del Polo, cuando vino aquí, se quedó mirando esto y dijo, esto me confirma que la idea que yo tenía de desarrollar el Polo Digital en Málaga es implantable en ciudades medias. Dice, siempre he pensado si sería posible o no sería posible una vez que llego a Linares, creo que es totalmente posible que las ciudades medias se desarrollen a partir de un polo de conocimiento, de un polo de talento, de un polo de digitalización. Eso es lo que hemos tratado de crear y nos faltaba esta pata. Y yo os invito a todos a participar, a los emprendedores, a todo aquel que quiera ser un ciudadano que crea en un proyecto y que quiere invertir algo, a los empresarios que quieran invertir en otras empresas y a las instituciones que también estáis aquí y que sois al final apoyo en el asesoramiento a todos los empresarios. En esta fórmula novedosa, que es la que nos faltaba, él lo dice como pata, que le faltaba al banco, seguramente nos faltan todavía más soportes y sobre todo evolucionar en esa idea pionera porque es pionera. Ese ecosistema, cuando hablamos de ecosistema, persigue un objetivo y es un intento, en primer lugar, por una necesidad, la necesidad de regenerar el tejido industrial de esta ciudad. obsoleto, por un lado, cierre de Santana, siempre hemos sido metalúrgicos y hay que adaptarse a los tiempos. Para regenerar un tejido social tenemos que hacerlo en base a las nuevas tecnologías. De ahí que los conceptos básicos, denominadores comunes, como la industria 4.0, de ahí que apoyemos proyectos como el de Sinova, en cuanto a fabricación aditiva, realidad virtual, realidad aumentada, la robótica y ese ecosistema lo único que pretende es armonizar y poner a disposición del emprendedor que es nuestra mayor preocupación desde lo que se puede hacer desde un municipio, desde un ayuntamiento con la sinergia de una cámara de industria y comercio o un centro tecnológico donde sumamos todos nuestros recursos y todas nuestras ideas. Y lo que tenemos claro es que tenemos que desarrollar conocimiento, tenemos que atraer talento y tenemos que ser capaces de que esas sinergias que decía el gerente de Sinova en el vídeo se armonicen de tal manera que sean lo más rentables y productivas posibles y que verdaderamente sirvan para el fin para lo que se han creado. Si tenemos un co-working donde captamos proyectos, iniciativas empresariales y captamos de alguna manera a esos emprendedores donde pueden desarrollar sus proyectos, donde aprenden al mismo tiempo. Un emprendedor puede tener muy buenas ideas, puede tener pero necesita una formación, necesita un apoyo, un asesoramiento técnico y necesita el apoyo de la administración. Ya sabemos que desde un municipio podemos hacer lo que podemos hacer pero queremos hacer el máximo que podamos por esa necesidad que os decía de la propia ciudad y eso tiene que para que eso se materialice tenemos que optar recurrir y acogernos a todo lo que se está produciendo en el panorama de la innovación, de la creación, del emprendimiento y las nuevas fórmulas de financiación porque el mayor problema que tiene una criatura que va a empezar o que tiene una idea o que quiere emprender una iniciativa o un proyecto empresarial lo primero que le hace falta son recursos y lo decía Raúl ahí dentro del modelo tradicional pues hay tres colaboración con las entidades las administrativas y otra serie de cuestiones a las que se suma una cuarta y es este nuevo modelo colaborativo que está funcionando bien que es pionero que es innovador y en lo que podemos verlo así un poco bueno podemos ver esto así como una cosa que no tiene trascendencia pero que le pregunten a los de Tesla todo el mundo conoce Tesla Tesla utiliza esta herramienta y este instrumento y le está dando unos resultados enormes claro la metodología tiene que ser perfecta perfecta en el sentido de que hay que seleccionar y selectivizar los proyectos y tutorizarlo muy bien y que haya un plan de negocio un business plan totalmente atado totalmente racionalizado para que esa idea sea aceptada y pasar a esa fase de aportación económica es decir todo el mundo se puede convertir en inversor en mayor o menor cuantía y si además se hace a través de una empresa porque los Venturi estos son los especialistas en esta materia y son los que nos van a proporcionar la metodología y la mecanización por decirlo de alguna manera de este instrumento y de este proceso yo creo que con esto no es que cerremos el círculo pero si lo dotamos de herramientas que son necesarias para la financiación que como digo es el mayor problema de un proyecto que se pretende poner en marcha y que ya se trata de buscar los máximos recursos ya sabemos las entidades financieras hasta donde llegan y como son y como los pero si además tenemos un convenio con una de ellas en concreto que se ha mojado con Linares y tiene una especial especialmente para ayudar al desarrollo de proyectos de emprendedores pues ya tenemos una cosa concreta un instrumento para nosotros amén de los otros mercados financieros de las demás entidades amén de las aportaciones incentivos y subvenciones que pueda aportar la propia administración amén de la ayuda asesoramiento y formación que podamos dar desde aquí pues a través de los co-working que organizamos con la EOI con la escuela de organización industrial y demás pero ya os digo la mayor dificultad es la de la financiación y hay que aprovechar estos recursos y estas nuevas fórmulas estos nuevos modelos que están surgiendo de financiación colaborativa que son claves que parece que es que no pues a 100 eurillos 500 eurillos 1000 eurillos no sé qué en un proyecto que se suma y ya os digo el caso de Tesla ahí está para examinarlo claro Tesla tiene la nombrería que tiene y todas las cuestiones pero aquí puede haber proyectos y hay proyectos con futuro que les va a venir muy bien esta fórmula y como esto aunque estamos implicados los que estamos implicados lo que queremos es implicar a todo el mundo a todos ustedes para que lo conozcan para que participen para que nos ayuden esto no lo puede hacer ni un ayuntamiento ni una cámara sola ni un centro tecnológico ahora con la suma de todo el mundo y con todos los recursos que podamos acopiar eso ha dado lugar a que en 5 años estemos hablando de un ecosistema que yo es que como soy político decir ciertas cosas Raúl se lo puede permitir pero yo no quiero pero os puedo asegurar que aquí viene gente que dice esto lo puedo entender en Madrid y en Barcelona en Linares y aquí ubicado precisamente en esta instalación en este ámbito de innovación y este ámbito de conocimiento y de proyección de futuro pues le encanta ¿por qué? porque está todo muy concretado todo muy unido todo muy relacionado para que funcione y si no funciona es porque las personas no somos capaces de hacerlo funcionar o porque se ponen dificultades o porque nuestra propia ignorancia a veces o porque la propia política es como es o por la envidia o por la esas cosas que nos pasan a los mamíferos bípedos pero si esto no funciona es porque no somos capaces de hacerlo funcionar y tiene que ser entre todos entre toda la ciudad entre todas las instituciones los organismos todo todo el mundo porque si no ¿dónde vamos? y si no hacemos esto ¿qué hacemos? y además queremos hacer todo lo que esté en nuestra mano aunque la competencia como digo de un municipio en materia industrial o en materia laboral o en materia de empleo es muy limitada pero por eso estamos yendo mucho más allá y siendo pioneros en un modelo que os puedo asegurar que está despertando interés en otros lugares pero yo no quiero decirlo yo quiero que lo digan los demás que son los que lo están comprobando y verificando